Ahí está, ahí está, así rompelo, rompelo arriba. Hey, ¿qué rollo? Yo soy el malcriado y bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer algo que nunca pensé hacer en esas acturas de mi vida. Pero vamos a hacerlo porque muchos de ustedes lo pidieron y creo que va a ser algo muy divertido. Una nueva experiencia que me va a enseñar cosas muy chidas y la vamos a pasar muy bien. El día de hoy tengo un invitado especial aquí en mi canal que creo que me va a hacer batallar un poco porque le gusta el relajo, es hiperactivo, es buena onda y quiero que lo conozcan. Entonces, pues les presento a una persona que les va a caer muy bien el día de hoy. Él es Kenai. Como ven, es hiperactivo, le gusta. No es que sea hiperactivo, pero le gusta pasársela bien. Vente, vente, vente. Ok, creo que voy a tener buena chamba el día de hoy. Ven, 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 ven. Siente aquí, mira. Vamos a platicar. Diles a todos los que nos están viendo cómo te llamas tú. Kenai. Kenai, exacto. Él es Kenai. Se llama Fernando, pero le gusta que le llamen Kenai. Entonces, ¿qué hacemos el día de hoy? ¿La pasamos chido? ¿Nos divertimos? Eso es un sí. Le pegó la chiripiorca. Ey, vamos a desayunar antes de irnos a la calle. ¿Cómo ves? ¿Te late o no? Date, date un brinco, date un brinco. Yo sé que tú quieres brincar. Ok, amigos. Bienvenidos a Siendo Papá Soltero durante 24 horas junto con Kenai. Ven, vámonos a desayunar. Córrele. Vamos a agarrar fuerzas porque esto va a estar de locos, bro. Vente, vámonos. Ok, estoy limpiando porque está un poco sucio la estufa, pero vamos a hacer desayunar. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Unos huevillos, unos waffles. Sí, waffles. Entonces, mira, tú me vas a ayudar, ¿va? Ahorita vamos a empezar a hacer los estufazos aquí. ¿Qué es lo que se ocupa primero para hacer de comer? ¿Qué le falta ahí? ¿Cómo se llaman estas cosas como platos? No sé. Un sartén. Primero sartén. Paso número uno, un sartén. Después, ¿qué tengo que sacar del refri? A ver, tú, tú dime. ¿Qué ves ahí que nos puede servir? A ver, cuidado. Tú agárralos, tú agárralos. Ahí ponlos arriba, ahí por la... ¿Catsup? ¿Te gusta la catsup? Sí, pero yo quería waffles. Ok, ahorita waffles. También vamos a hacer waffles. A ver, ¿qué más? Miel. ¿Los waffles llevan miel? Sí. Entonces, vamos a poner la miel acá. ¡Uh! Waffles con... ¡Tatán! Waffles. Ah, no, es un chicken. ¡Y ya no hay waffles! ¡No! No hay waffles que no hay. No puedo creer esto. No puedo creer que ya no hay... Aquí está uno, mira. ¿Qué? Un waffle. Un waffle. ¡Sala, una! ¿Quieres uno? ¿Tú lo quieres? ¿O no? Sí. ¿Sí? Va. Vamos a hacerle un waffle. Vamos a dejarlo ahí un rato. Mientras, vamos a hacer un huevo. ¿Quieres huevo? ¿Huevo con waffles? ¿Es el mejor desayuno que no hay? Está bien bueno ese waffle. A ver, es que mejor me lo como yo, ¿no? Del uno al diez, ¿cuánto te gustan los waffles? Cien. ¿Cien? Se está dando así feliz. ¿Cómo los quiere los huevos? Término medio, bien cocidos, revueltos. Revueltos. Revueltos, ok. Perfecto. Primero yo voy a romper uno. Y luego tú. Lo vas a agarrar y le vas a pegar aquí, mira. Uno, dos, y cuando se rompa lo vas a abrir y lo vas a dejar ahí. Va, yo te voy a cuidar. Dale. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Ya? Espera, espera, espera. Otra vez, págale otra vez. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si rompelo. Rompelo arriba, rompelo. Ok, mira. Creo que la operación no fue un éxito. Déjame apagarle aquí. Si no, se nos va a quemar todo este rollo. Ahí está, cero peligro. ¿Quieres que te lave las manos? Sí. Ok. Súbete aquí. Muy bien. Ya. Listo. Vámonos para abajo. Te puedes limpiar en mí. Límpiate aquí. Es que no tengo, no sé dónde está la servilleta, la neta no. Soy muy malo para la cocina. Muy bien, tenemos un problema aquí. Y ya no sé ni por dónde empezar. ¿Qué quieres primero, comer o limpiar esto? Comer, ¿no? No, limpiar. ¿Limpiar? Neta. Abre esa puerta. ¿Esta? Sí. Saca una bolsa negra. No, espero. Aquí está. Bueno, eso también puede ser. Ahora, ven, ayudamos. Vamos a limitar lo mismo. Voy a saltar. No te manchas. Ahí. Toma. Vas a limpiarlo y vamos a echarlo aquí a la bolsa. Los papeles que ya estén llenos de huevo aquí los echamos, ¿va? Sí. Ándale, así. ¿Qué es? Es huevo. Es un caño. Ahí está ya. Lo logramos, bro. Ok, terminamos de limpiar. Ahora sí, vamos a comernos el único waffle que tenemos. Sí. ¿Sí? ¿Qué le vamos a echar? Bien. ¿Katsu? No. Bien. Vente. Aquí está el waffle. El único waffle que tenemos está allá adentro. Tenemos que hacer las cosas bien. Si no, vamos a quemar ese waffle y no vamos a poder desayunar el día de hoy. Y vamos a andar todos débiles en la calle grabando el video. Cosa que no queremos. Porque nos va a pasar eso. Nos va a pegar la chile. ¡Piota! Vamos a esperar unos dos minutos. ¿Qué más te gusta comer? Aparte de waffles y huevos. ¿Top cakes? Sí. Oye, la semana que no cae. Pero hay un waffle. Un solo waffle va a ser la diferencia este día. Este waffle es de la suerte, ¿eh? Nos vamos a comer el waffle de la suerte. ¿Te late o no te late? Eso es un sí. Eso es un sí. ¡El exorcismo de Kenai! ¡Sal, demonio! ¡Sal de ese niño! No, todavía le falta, todavía le falta. Está congelado, entonces casi tenía hielo. Quiero mencionar que estos waffles son de reír. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Lo tenemos. Ya tenemos que ver cómo vale el waffle. Vamos a sacar los platos. Sácalo. Y no manches. Creo que tenemos un problema. Se quemó. Esto no va a servir. ¿Lo quieres? No. Es una piedra esto. ¿Qué hacemos? No tenemos ni huevos, ni waffles. Tenemos un total fracaso para hacer desayunar, ¿sabes? ¿Qué propones? Ir a donde venden waffles. Vamos a desayunar afuera, ¿no? Sí. Mejor. Vamos a ponernos los lentes y vamos a ir a desayunar a un lugar fuera de aquí. ¿Qué te parece? Vamos a hacerle salud. Vamos a hacerle salud. ¡Vámonos! Mmm! y y bueno como somos demasiado malos bueno soy demasiado malo para hacer desayunar para mi pequeño decidimos mejor después de todo lo que nos pasó que no pudimos hacer el huevo y nos quemó el waffle y decidimos salir a la calle y que alguien más nos ayudara a hacer esto vamos en un restaurante comiendo bien rico y pues a desayunar ponle el este de aquí agárralo acá ponle el dedo aquí y así ahí está así pónselo ahí y parte de aquí no ahora sí uno más grande mira excelente provecho vamos a darle para agarrar fuerzas porque tratamos de ir a un parque quieres ir al parque órale va vamos a comer del 1 al 10 cuánto te gusta en los waffles? mil mil ok hace rato era 100 ahora son los 10 mil no cuál es tu materia favorita matemáticas matemáticas te gusta la que menos me gusta a mí no es muy burro a ver dos por uno dos por uno ah si sabes yo era igual a tu edad cuando yo tenía tu edad también tenía esos conocimientos cuando yo tenía tu edad ya tenía novia te llenaste? si te gustó? ahora si traemos energía no? para seguir en el día quieres ir al parque? morelos al parque morelos? si ok vamos a ir a hacer locuras a un parque que es muy famoso aquí en la ciudad está muy grande hay muchas cosas que hacer pues despide diles nos vemos en el parque no se despeguen de esto porque se va a poner chido adiós diles nos vemos en el parque nos vemos en el parque por por porque vamos a divertirnos mucho jajaja vámonos ok voy a ir con mi bendición vamos a dar el rol o que? con esto quieres manejar? no? yo manejo para donde le doy? para allá? para allá? para allá? para allá? para allá? para allá? mejor para atrás voy sobre ti cámara se mola súbete súbete vente va a manejar el Kenaya ahora no vayas a chocar eh dale dale para allá para allá para la derecha para la derecha tú manejale tú manejale ¿te gustan los videojuegos? ¿te gustan los videojuegos? ah pues así como juegas ahí? ah si sabes si sabes manejar eh? pensé que no ¿cómo te sientes bien? ¿te estás divirtiendo o no? sí dale para donde quieras para allá dale para allá agárrate eh? agárrate duro porque aquí está la subidita esa agárrate eh? agárrate duro porque aquí está la subidita esa ah ah si puede, si puede, si puede, si puede otro intento, otro intento no mira maneja, maneja, maneja yo voy a empujar maneja, maneja, maneja ah ah ahí está, logramos vámonos vamos a ver el lobo este lobo ah es un coyote es un coyote mira ya es otro ya lo hizo allá arriba mira, mira los dientes, mira los dientes mira ah te va a morder cámara ¿ya viste? ¿cómo le hace a la cámara? mira vamos a ver el tigre acá hay un tigre apenas que venga para acá está blanco, es un tigre blanco no, ya se quedó ahí eh ya valimos huele bien feo ¿te hiciste popó? que bueno yo sé que tú eres un niño grande y que ya no te haces popó ni pipí ¿qué quieres más ver? mira, aquí hay algo aquí hay algo, pero no sé qué es oh, lagartos lagartijas, pero creo que no hay nada ahorita ah, sí, mira lista ¿ya lo viste? sí, sí no manches, está bien grande varano del nilo se llama varano del nilo se me hace que está agarrando sol ¿qué es eso? ¿qué es eso? mira, ven oh, es cierto, mira es una lagartija o sea, una lagartija vente si me aviento, toparé abajo sí, ah estaría bien perro de tarde de aquí mira, ya viste el chango que está allá es un chango araña, ¿no? es un mono araña hombre se ve que está bien rica el agua acá está un pato, mira aviéntale un pedazo ahí mira, azómate poquito por aquí, por aquí por aquí, por aquí mira, te voy a cargar poquito para que lo veas ¿ya lo viste? la aventamos y no quiso comer no manches, ve los osos wow prohibido cortar las rosas ¿cuáles? mira un oso está bien grande, ¿no? es un oso y una osa son novios ahí está, mira órale mira ya, les dimos de comer a los patos es una pareja de patos feliz se divierten la vida es así ha ¿cómo te ves? ¿cómo te ves? está chido, ¿no? ahí está pues va, sigo yo vamos a pagar yo soy el papá y tengo que pagar lo que hagamos juntos ¿cuánto va a ser? 120 ok a ver, nada más deja que me pase mi cámara vente vámonos corre vamos a caminar mira, podemos jugar fútbol, ¿no? sí, yo creo sí sería chido ¿sí juegas? sí ¿sí metes goles? a veces o no sí, a veces a veces sí, a veces no ¿no te animas a decirles que si nos dan chance de jugar? yo digo que si nos dan chance somos superhéroes ¿eh? eso es sí mira, tú vas con ellos y yo con ellos sí va vamos a jugar a la reta yo puedo jugar a la foto sí, sí ¿cuál es la portería? pero ¿cuál es la portería? sí 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 1-1, ok, ya ando cansado, yo la neta ya no se puede su trote, estos morros corren mucho. Nos ganaron, ni modo, somos buenos peleadores, nos ganaron, ni modo, ven ahí, vámonos, aguas, vámonos, ya te cansaste, no pero ya tenemos que irnos porque se va a hacer de noche, si tienes que ir a hacer tarea, pues vamos, vámonos, gracias, chóquenla, chóquenla con todos, chóquenla, chóquenla, bien jugado, se la rifaron, se la rifaron, gracias, bueno, hemos llegado de regreso a la casa, hicimos todas las actividades que teníamos que hacer acá, ¿Qué te gustó más? Tu cara, los cocodrilos te gustaron, ¿sí? ¿Cuáles si no vimos? Jugar fútbol, yo digo que te gustó más eso, ¿no? Te gusta mucho el fútbol, a mí también, ganamos, no metiste gol, pero yo sí metí gol. Entonces, ya saben, si les gustó el video, 24 horas siendo papá soltero, que nadie se porta bien porque es un niño que le gusta el relajo, pero quiero aclarar algo, su mamá está detrás de las cámaras, no crean que yo lo traje todo el día solo, la neta, no estoy preparado para cuidar un niño completamente en todo el día. Entonces, su mamá siempre estuvo atrás supervisando que no pasara nada malo, que estuviera bien, que no se portara mal, que no creo que se porte mal porque es un niño bien portado, le gusta el relajo, pero se porta bien. Entonces, dejen en los comentarios qué otras actividades podríamos hacer para una segunda parte, o si quieren segunda parte, escriban aquí abajo. ¿Quieres hacer otro video haciendo cosas más locas? ¿Sí o qué? Jugamos luchas, podemos ir a los juegos, podemos ir a jugar fútbol a un campo de verdad, podemos aventarnos del bongie, podemos aventarnos del paracaídas, podemos escalar una montaña, podemos ir al cementerio de noche. Es cierto, eso no. Cosas de niño nada más. Entonces, aquí dejen en los comentarios, denle like si les gustó. ¿Cómo ven que soy de papá? Aquí escriban, ¿creen que soy un buen papá o creen que soy un mal papá? Entonces, mis redes sociales están aquí abajo, mi canal está en la descripción, Instagram está por aquí, váyanse para allá porque voy a subir material que no vieron aquí en el video, para que estén al pendiente. Entonces, si les gustó el video, manita arriba, sigan a Badun en todas sus redes sociales, nos vemos a la próxima. Esto fue 24 horas siendo papá soltero. Diles adiós. Mi nombre es el malcriado, yo soy Ken Aidy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.